copiando ilegalmente, pero también ha generado entonces la competencia de todo el software libre que también se ha vuelto de una calidad espectacular, o sea, de un nivel de control y además de una interfase muy elegante en muchos de los casos de software libre que siempre era la parte que no funcionaba, ahora es espectacular lo que se logra. Pero bueno, por supuesto, otro ámbito tiene que ver con la generación de los sonidos, quiere decir dos maneras de hacer sonidos con la tecnología, que son de manera muy burda, aunque tengan combinaciones, a través de la síntesis, cualquiera de todos los métodos de síntesis con toda la historia que pueda haber desde el FM hasta el AM, como digo yo, cualquier síntesis que quieras tener o la utilización mucho más actual de la transformación de sonidos a través de esto. Hace, digamos, el MIDI es del 81 y se volvió masivo en el 86 y la posibilidad de desamplear y de transformar con computadoras es muy reciente. Hoy ya estamos casi acostumbrados a que cualquier laptop prácticamente puede hacer video, ¿no? O sea, puedes hacer video y de hecho los tiempos de render son mínimos, te esperas, tomas un café y ya está, pero no son de días o de semanas. En el caso del audio, digamos, también ya está muy superado eso, ya se puede trabajar en multicanales y todo, pero esto es un proceso de los últimos 10 años, ¿no? De los discos duros y de todo eso. Esas son las dos áreas de la generación de sonidos. No, esa es un área de la generación de sonidos. Hoy en día con la tecnología está completamente mezclado lo que es síntesis y lo que es transformación de sonido. O sea, lo que sería concreto contra lo que es electrónico, es decir, por vincularlo con su historia. Está completamente revuelto. Tú puedes tener un plugin de síntesis junto con un sonido que grabaste y luego te hace falta algo y lo bajas de internet y lo pegas ahí y no te importa ni quién lo hizo y lo pones en tu multicanal y luego lo mezclas y todo se mueve en el mismo entorno, ¿no? Es como tener una mesa para cocinar en donde pues la mitad de las cosas son de origen animal y la mitad son de origen vegetal y pues cocinas con todo parejo y tienes que ser o completamente vegetariano o completamente carnívoro para decidir que las vas a separar. Hoy en día ya tenemos todo revuelto y ni siquiera hay, lo digo porque sobre todo en los estudiantes más jóvenes y eso no hay esta concepción de que eran dos procesos que estaban vinculados con un lenguaje completamente distinto. Aquel lenguaje de la música electrónica, de la posguerra o Stockhausen o lo que fuera o la idea de la música concreta de Shaffer o lo que son como escuelas de pensamientos sobre sonidos diferentes hoy en día están mezcladas en tu escritorio y puedes jalar y traer lo que quieras y hacer con ello lo que te dé la gana, ¿no? Es el resultado. En ese sentido, la computadora no es en sí misma evidentemente una herramienta, lo sabemos, son las interfaces o los programas que utilices, pero sí es un embudo para revolver todo, ¿no? Puedes tener un software libre abierto o algo corriendo en la nube a través de internet procesando cosas, pero al mismo tiempo puedes meter con el micrófono algo o sacarlo de un disco, o sea, puedes revolver absolutamente todo. Y esta amalgama de orígenes, digamos, no es que sea indispensable identificar de dónde vienen, pero sí es indispensable entender que esta enorme diversidad y este concepto que yo le digo de ser del compositor tecnológico todopoderoso, entre comillas, lo que representa en el ámbito de definir el lenguaje y todo lo que hemos estado platicando es más un procedimiento de limitar que de expander, desde mi perspectiva, porque la tecnología está totalmente diseñada para que sientas todas las posibilidades permanentes y lo que es difícil es estructurar un sistema de reglas que te permita encontrar cosas que son interesantes y que sonoramente aisladas, son atractivas, pero que no funcionan en tu sistema y la capacidad de decir me esperas para, te guardo aquí para la siguiente obra, porque en esta no funcionas, que es algo que prácticamente no pasa en los procesos creativos hoy en día con tecnología. Entonces, donde está realmente un ámbito de discusión interesante es qué es lo que hace a una mezcla tecnológica compleja, relevante o no, para un sistema, para un lenguaje o para un discurso musical coherente. Entonces, la tercera, y a eso voy a ir regresando permanentemente porque me parece lo más importante, por supuesto, la composición asistida por computadora tiene que ver con herramientas que generan materiales, pero no estamos hablando propiamente de sonido. Es decir, para los que conozcan Open Music o cualquier programa como esos, que lo que te puede dar son materiales, ¿alguien conoce Open Music del IRCAM o cualquiera de esos? ¿Lo vieron? Lo puso y les enseñó sus ejemplos para generar los materiales y todo. Ah, bueno, fantástico. Entonces, eso son, realmente son aproximaciones al uso de la tecnología, yo diría que mucho más innovadoras incluso que procesar un sample o lo que sea, por supuesto, con un potencial extraordinario, pero no necesariamente están trabajando en sonido. Te pueden dar las interpolaciones, te pueden dar tus sistemas, te pueden dar estructuras, o sea, pones una idea y te la desarrolla y entonces no necesitas tres semanas mecánicas. Lo digo porque, por ejemplo, Don Atoni, el composto italiano que les decía, pues funcionaba, tenía un sistema y entonces pasaba días y días escribiendo el sistema, ¿no? O sea, lo que tenía que pasar desarrollando la idea, ¿no? Hoy con la tecnología, si te interesa y te parece valioso, tiras cosas y además cosas que sería imposible, o sea, pues analizar un espectro y entonces lo que digo que es lo más, la aproximación más común te da los armónicos y entonces te estructura cosas que no podrías hacer sin un conocimiento o un tiempo mucho mayor. Bueno, ese es, por supuesto, el área, digamos, más única, si lo quieres decir así, del trabajo en tecnología y después está, por supuesto, hoy en día, sobre todo en los últimos años, ya masivamente el procesamiento en tiempo real. O sea, que el procesador es suficientemente poderoso para que no haya tiempo, que no puedas percibir lo que se tarda en transformar un sonido, ¿no? Que, pues, por supuesto, PD queda ahí o cualquier otro de los programas que hay ahora muchísimos o incluso cualquier cosa más comercial que tiene que ver con simplemente pasarlo por un efecto que antes eran hardware y ahora, pues, son software, pero es lo mismo, ¿no? La posibilidad de hacerlo en la computadora. Después, también es parte de la tecnología lo que ha ofrecido terminar tu producto, o sea, que terminas en un CD, haces la masterización, lo mezclas, lo ecualizas, todo en el ámbito del software, generalmente, ¿no? Realmente el único elemento que en los últimos 50 años, en los últimos 35, 40 años, del proceso de composición, el que menos ha cambiado, alguien me diría cuál es, del entorno, digamos, de las herramientas con las que trabaja un compositor, son los parlantes, exactamente, ¿no? Que son, han mejorado muchísimo y hay una inversión y un desarrollo enorme y, de hecho, lo que podemos comprar hoy con 3, 4, 5 mil dólares es una cosa que antes valía 50 mil, ¿no? No digo que no, pero siguen siendo 5 mil dólares hoy en día, ¿no? Entonces, y a lo que voy con esto es a decir, pues a lo mejor hay software libre, pero no hay parlantes libres a menos que los seas amigo de lo ajeno, quiero decir, no hay manera de tener un sonido de esa calidad sin hacer esa inversión. Además, falta la parte acústica, digamos, pero quiero decir, teniendo en el ámbito del trabajo de compositor con monitores de campo cercano, en donde la acústica del espacio es importante, pero no es, digamos, no es lo mismo que si tienes que grabar o algo así. Si estás en un buen espacio, es importantísima la calidad. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con todo este proceso? Y eso es a lo que voy de miniaturización y conjugación en este embudo que se ha vuelto la computadora. Que el 80% de la gente están componiendo, digamos, con nuestras computadoras, escuchando el audio con los audífonos o los de ahí, pones los mejores audífonos que puedes comprar y estás trabajando con los audífonos o con los pequeños monitores a los que tienes acceso, que pueden ser desde los monitores multimedia con los que vienen las computadoras, hasta, bueno, necesito una inversión y compraste dos pequeños monitores ahí, M-Audio con una y te gastaste 350 dólares, pero la calidad de esa etapa del trabajo es bajísima. Entonces, a lo que voy con esto es 1980 a 90, al año 2000, la digitalización, el disco compacto, sampleos a 44.100 Hz, sampleos a 48.000 Hz, el DAT, sampleos a 96.000 Hz, discos duros, Pro Tools de 96 Hz en todos los canales, todo para comprimirlo de MP3 y que lo oigas en estos pantalones. Que es justamente el gran impacto del mercado y de la distribución sobre la calidad. Antes, digamos, llegamos al disco compacto en calidad y la tecnología para mejorarlo ha seguido, o sea, está quintuplicada la calidad del disco compacto, pero ya a nadie le importa como método de... Entonces, se sacrificó a cambio de la distribución y de la... De la distribución sobre todo, ¿no? Del impacto, ¿no? De la comercialización, porque incluso con lo que hay hoy, ni siquiera es que sea un gran negocio la distribución. Pero esa es la última parte, es decir, la posibilidad de que para uno hoy es exactamente igual, o sea, es decisión tuya, entrar a rodrigo.com o a madonna.com. Realmente, si puedes hacerlo, es lo mismo entrar a uno que entrar al otro. Entonces, gracias a la tecnología, digamos, está esa cuestión pareja. Existen otros ámbitos de la promoción y todo. Pero también yo, como artista, pues puedo utilizar la tecnología para la distribución, la promoción y el llegar al mayor número de género posible público, sí. ¿Qué tal el sistema Surround 5.1? No entendí la pregunta, perdón. ¿Qué tal? ¿Qué tal los parlantes de la calidad Surround 5.1? ¿Qué tal? Es decir, no, 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 son cosas diferentes. Es decir, el concepto de multicanal, que después cubriremos, que por supuesto es lo más normal que todo mundo habla, es del cuadrafónico, que pasó hace mucho y digamos, luego está el 5.1, y en la música mixta, música electroacústica, ocho canales, ¿no? Que ese es como el estándar que se utiliza. Pero no tiene directamente que ver con los parlantes. Los parlantes en sí mismos han mejorado mucho, pero el nivel, digamos, de avance no se ha vuelto tan accesible como lo que ha pasado con todas las demás aplicaciones, ¿no? Entonces, y tiene diferentes problemas. Ya los problemas técnicos o artísticos de usar multicanales, digamos, no dependen de los parlantes. Sí hay una influencia técnica de los parlantes, pero eso lo podemos, de hecho, lo tengo pensado ver un poco más adelante. Pero en algo es un punto interesante lo que preguntas, porque todo el mundo está acostumbrado a los parlantes de los sistemas 5.1 que venden con un DVD y todo lo compras por 220 dólares, lo pones en tu casa y la película se oye espectacular, porque tiene un subwoofer y porque la película está mezclada para oírse. Y entonces, lo que eso genera, y eso es importante, es que el público, estamos acostumbrados a que la experiencia sensorial de la espacialización es de entretenimiento y de efecto, ¿no? Cuando entonces trabajas en un ámbito de composición artística de un discurso espacial, estás no solamente luchando contra una experiencia nueva en el público, sino además en contra de que la experiencia que tienen del ámbito espacial es el cine y el 5.1 en su casa para el que no tiene, en donde un sonido, si no se mueve así, no vale la pena tenerla. Y donde además hay un aspecto técnico fundamental, y es que si las parlantes no están puestos correctamente en el ámbito de la música para generar imágenes estéreo en todas las combinaciones, se pierde toda la profundidad y no puedes hacer nada. Mientras que para oír películas no importa, porque para oír películas la voz tiene que ser monofónica y tiene que estar físicamente en el centro, y ya, es lo único que... Claro que cuando la oyes bien, notas la diferencia, pero la película en sí funciona si las dos parlantes de atrás están uno arriba del librero y el otro junto a la cama o junto al sillón, y luego uno está sobre la televisión, el otro está puesto abajo, y uno está sobre ahí como eso, y el otro ahí sobre ese guato, ¿no? No sé qué opinión tiene usted al respecto de las competencias hoy en día del compositor electroacústico en este caso, por supuesto haciendo la salvedad de que las herramientas no lo hacen aún, es decir, reformulo como hacia donde voy, usted cubre en el que hacer todos estos parámetros, es decir, usted genera sus materiales, se hace las cosas, usted mismo se produce, usted mismo se masteriza, porque es que hay una, digamos, una diferencia, por lo menos en Colombia he visto, la gente que se va con la ingeniería de sonido y los compositores que en muchos casos son o somos electroacústicos, pero no sabemos producirlos ni masterizarlos ni eso. Entonces quería preguntarle si eso haría parte, ya hoy en día de una competencia. Yo creo que sí, pero efectivamente hay áreas de especialización. Un técnico de sonido, a partir de aquí, pues definitivamente me supera, es decir, está especializado en eso y puede ser un gran compositor, pero yo no puedo masterizar, es decir, yo lo que creo es que un compositor que trabaja en tecnología tiene que tener nociones de todas estas áreas. Un copista profesional me gana en la parte de notación, digamos, ¿no? Pero concretamente su trabajo, usted me... Ah, yo en mi caso personal, sí, yo hago todo. ¿O tiene su equipo? No, hago todo, sí, todo. Es decir, he tenido la oportunidad de tener algunas obras que se graban en compañías de discos, que las producen, que estoy o no estoy yo, y entonces las graban en una sala y tienen un productor y un masterizador y simplemente me voy con él y él lo hace. He tenido esa oportunidad. Pero en general, el proceso, yo hago mis partituras, yo tuve que aprender a exportar a Adobe Illustrator para hacer la parte de cinta y después reimportar y hacerlos en formato de lo que sea, después aprender a hacer cintesis todos los programas, después que se hice un poco de PD o de Max o algo así para preparar mis patches para poder tocar, y lo mismo con el Open Music y después terminar todo en una pieza y además terminar el disco y hacer todo eso, lo hago yo y creo que es el común denominador de la mayoría de los compositores que conozco en este ámbito. Con expertos en todas las áreas, gente que es genial acá, gente que es genial... Con algunos casos contados de talentos exolidantes que hacen todo increíblemente bien, ¿no? También, como pasa, ha pasado en la historia de la música con cualquier herramienta, no solamente toca piano, sino además compone, ¿no? Y además toca violín, ¿no? Y fíjate cómo dirige, ¿no? O sea, hay gente con talento y luego estamos todos los demás, digamos, ¿no? Pero también hay talento en la parte tecnológica y lo hemos visto en la programa. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que el gran talento, por supuesto, está como por aquí. Si lo quieres ver, ¿no? Aquí es donde nosotros estamos de acuerdo con que es la cima del talento, si lo quieres ver así en el ámbito de la música, pero no es tan así. Ahora, si lo mides, el talento en la masterización no solamente es un talento aceptado mundialmente, sino es un talento reconocido económicamente a un nivel fantástico, ¿no? Porque es tan complicado ya en el último 25% del trabajo que nadie podemos hacer y que nadie sabemos hacer, que eso vale todo el dinero del mundo cuando hay la posibilidad de mercado, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, una cosa que creo que a lo que ha preguntado es, tal vez, como músicos... Perdón, lo quité, pero... ...aliente acústicos es una maravilla de todos, pero si no hay inversión, ahora, como tocando el tema de parlantes, tal vez tocando el tema de procesador, de máquinas, de sampleo, tal cosa, de todo eso, si no hay inversión, tampoco es... No sé si no hay inversión fuerte, seríamos buena en el sistema de acudir a la tecnología, porque, por lo tanto, si yo veo, si yo soy músico, yo no lo siento en el cómic, pero se necesita un aparataje enorme para trabajar en su amigo. Mucho menos que hace 50 años, pero tienes toda la razón. Y la idea, regresando al CEMAS, es justamente, es un centro que no invertimos prácticamente nada en computadora, todo el dinero, cuando conseguimos becas o apoyos, la prioridad número uno es parlantes y acústica, porque eso es lo único que le podemos ofrecer a los compositores, que no tengan ellos en otro lado. Ya no llega nadie a nuestros estudios que diga, yo voy a usar este software, y que se siente con nuestra computadora y empieza a trabajar. Tenemos la Mac de quad multiprocesador, nadie la usa. Todo el mundo llega con su laptop, baja el driver de la interfase, la conecta y trabaja, como ha venido trabajando en su casa. Entonces, ¿qué es de lo que se puede beneficiar? De dos cosas. Por supuesto, técnicamente es el estudio con acondicionamiento acústico, sistema multicanal y un sistema de parlantes 10.2, Genelec, espectacular, que no puedes oír en ningún otro lado. Todo el dinero de ahí está puesto. La segunda cosa es que lo dejen en paz, que cierre la puerta y que como no está en su ciudad, no sirve el celular y que puede trabajar dos semanas en su casa. Son las dos cosas. Todo lo demás, yo que tengo acceso a ese estudio Genelec, solo tengo una de las dos porque no me puedo concentrar dos semanas sin que me llamen, ¿no? Entonces, pierdo el 50% de la gran ventaja. Pero un artista que llega, entonces el CEMAT les provee de la única parte o de la parte más importante que complementa la posibilidad de terminar una obra de esa calidad. Justamente por eso que tú dices, yo estoy de acuerdo con eso. Sí. ¿Y qué pasa con el problema de que uno compone en ese entorno que se supone ideal, no? Y luego sales al mundo... Claro. ¿Cómo se lidia? Porque es como que quizás uno puede terminar componiendo para un entorno en particular, donde es para estos parlantes, casi, ¿no? Diciendo como, esto es para estos parlantes, para esta acústica. Después lo vamos a ver con cuidado, pero es una pregunta muy importante porque hay dos aproximaciones y el artista tiene que decidir. Es como, ¿tu pieza se puede tocar en un piano vertical o solo en el Stenway? Es la misma pregunta, exactamente, ¿no? Entonces, ¿tu pieza la puede tocar el cuarteto de cuerdas que está estudiando contigo o solo el Arditi? Es exactamente la misma pregunta, pero sí, pero no porque sea la misma no es importante. Lo que quiero decir es que la estoy comparando porque tú tienes que decidir si vas a componer una obra que es transportable, en el espacio, en el entorno técnico y en el tiempo que perdure o que es una obra que técnicamente está amarrada a una versión, a una aplicación, a un entorno y a un instrumento. Ejemplos muy concretos. Las orquestas de parlantes mundiales como este, la Cusmonium o el BIST de Birmingham, para quien los conozca, son instrumentos. Es decir, el BIST tiene un sistema específico que ya está diseñado y que si compones, compones para esas 72 bocinas y ahí casi todo el Denelect y tiene su software y tú compones y está hecho para tocarse ahí o llegas como yo con tu pieza y la adaptas en los ensayos a ese instrumento o compones para el ZKM en Alemania y después ellos mismos tienen un software que se llama Zirconium que es un software que reorganiza tus sistemas multicanales a nuevos espacios. Hay mucho desarrollo, bueno, no mucho, pero algunos desarrollos de software específico para justamente poder ir de instrumento en instrumento. Igualmente, eso no creo que me pregunto, también es como es algo como vos decías con el piano, ¿compongo para un estético o para un piano vertical cualquiera? Es una decisión estética digamos. Ahora lo tengo. Perdón, termina, perdón. Hasta que haya un punto también que tampoco lo podemos controlar eso, ¿no? Porque yo capaz que digo, bueno, quiero componer algo y no lo pienso para un sistema en particular. Pero siempre, o por lo menos hoy en día, eso va a pasar querramos o no querramos. Claro, pero tecnológicamente si yo pienso mi pieza está hecha para 5.1 y en el ECA. Y entonces vienen aquí y yo la toco acá, no es que no vaya a sonar, ¿sí? Pero yo como autor es muy clara mi posición, lo que están oyendo no es mi obra. Claro. Ok, eso es todo. No es lo mismo tocar una sonata de todo en un stand o no sé qué o tocarlo en un piano vertical que también va a sonar bueno, seguro. La pieza, el sistema y el lenguaje funciona más allá de la herramienta y en el uso de la tecnología tú puedes decidir si funciona o no más allá de la herramienta. Sí, perdón. ¿Tú qué ibas a decir algo antes, no? No, no. El ejemplo en el que estaba pensando es si uno escribe una pieza quien la interpreta. Si uno escribe una pieza digamos profesional procurar un nombre para cuarteto de cuerdas y lo toca ¿cuál es la diferencia entre que lo toque un cuarteto de estudiantes y un cuarteto profesional? Pues me parece más que me parece más acercado que el lenguaje del piano del picaro del piano de cola o el piano Sí, bueno sí, depende o sea, yo di los dos ejemplos justamente porque en uno son las personas y en el otro es la máquina. Pero tú si es el estudiante en el Stenway es peor que el que Askenazi o que un profesional o que Glenn Gould en uno vertical ¿no? La herramienta en sí va a ser secundaria en todos los casos o sea, el elemento que vibra en el aire es secundario. Ahí hay otro problema porque podría decirte un disco de piezas entrepúsicas que las resumimos esos cuadros sobre el Pinalpano que resumimos en 5.1 por un criterio comercial porque uno puede poner su sala y escuche eso y las otras piezas están especializadas y solo tienen un bajo en las cosas y algunas piezas son pesadas con cuatro bajos con todos los parantes y todo eso pero la necesidad de difundir las ha bajado al 5.1 Ahora y ni siquiera está muy distribuido ¿eh? No, claro solo son los ángulos que están ahí No, pero no quiero decir ni siquiera todos tenemos 5.1 en la casa Y es lo que pasó ayer porque tengo un equipo que a ti pues bueno vio la necesidad de demostrar que yo más o menos una aproximación a lo que se hace fuimos a comprar con Iván con el TOSIS para buscar y no se pudo y no se pudo no funcionar un palante y eso es una cosa publicada No, es muy complicada yo lo que creo y ahorita entramos a eso es que uno como compositor tiene que tomar esa decisión esa es la realidad yo mis piezas las trato de latinoamericanizar para que se puedan tocar en donde sea ¿no? Pero se sacrifican muchísimas otras cosas que otros compositores no están dispuestos a sacrificar Ahora, yo dos cosas que te dicen uno el cuadro de tres horas de orquesta y no vamos para tocar a los chicos porque no sé qué pero entonces ¿qué tengo que componer así un director no te componen para la realidad nacional pero esa decisión ¿estás de acuerdo que es tuya? No entonces no no le he dejado de componer hasta que me compre mi orquesta pero el tiro es que lo que no vas a poder hacer es que la orquesta toque lo que tú quieras toca lo que puede tocar la orquesta pero a lo que voy pero a lo que voy es que los niveles de exigencia por ejemplo de un compositor que se da es en base a los recursos que tiene es inclusive lo que decían de un músico que necesita tocar una forma perfecta y como el uno entonces lo mismo es el sonido por ejemplo combinan manos para que se usan 16 voces y los 16 balance voces y se escuchan perfectos o sea muy lindo pero no es lo mismo que escuchar el 5.1 con un estéreo no es la sensación de creación entonces hasta uno tiene que exigir hasta donde pueda también pero totalmente totalmente y lo exacto y decidir y no es lo mismo el contexto trabajar en América Latina o en Bolivia o algo así que trabajar en Europa o en Japón o en Estados Unidos o en cualquier otro lado el asunto está en que lo que es importante es que son partes separadas es decir y eso es lo que quiero no es lo mismo aproveché de esa pregunta para avanzar en el proceso de creación está dividido en estas dos partes necesariamente conceptual y práctico es decir las ideas los materiales y las estructuras abstractas con las que quieres trabajar la organización de todos los materiales para crear las intenciones y la direccionalidad que estábamos hablando que es lo del lenguaje cómo vas a resolver los problemas de una manera más general y cómo calificas los materiales que tienes es totalmente práctico y se hace no necesariamente en la computadora o lo puedes hacer en papel o lo haces en la computadora pero lo que te quiero decir es que es un proceso conceptual que no es necesariamente ni lineal ni cronológico ni nada por decir es un problema es un ámbito conceptual de la creación y después en las piezas con tecnología está la parte práctica es decir tienes que escoger si va a ser para fagot o para piano tienes que decidir si la parte electroacústica va a ser en 8 canales en 32 canales en 2 canales en 4 canales pero además cómo va a funcionar si va a usar un click track o no va a usar un click track en el caso mixto si es una pieza que se va a tocar con video pero tienes que tomar las decisiones prácticas pero son de influencia tiene una influencia estética definitiva o una influencia definitiva en la pieza tienes que decidir la implementación práctica de que se necesitan o no esos conectores que no conseguiste aquí lo tienes que decidir es parte de la composición es como si como si fueras tienes tu score de orquesta y estás tomando las decisiones de qué instrumentos van y en qué tiempo va bueno pues aquí tienes que tomar la decisión de si vas a necesitar micrófono que regrese a la computadora o no para poder hacer la pieza ¿sí? y por supuesto las soluciones aquí las soluciones a los problemas son de manera conceptual calificas organizas y jerarquizas y las soluciones aquí que son prácticas son técnicas es donde tienes que decidir cuáles son las limitantes y las limitantes se miden en dos o sea desde mi perspectiva en dos niveles por supuesto los recursos que tengas el acceso a los equipos que tengas eso es muy importante y ese te enfrentas tú igual que un alemán la diferencia es que los recursos que él tiene son mucho más amplios que los que tú tienes pero las limitan pero es decir te enfrentas al mismo problema a la misma decisión ¿sí? y al segundo problema que nos enfrentamos es tiene que ver con esto ¿cuál de estas áreas es la más débil para ti desde el punto de vista de tus capacidades de tus conocimientos? es decir vas a ser siempre el eslabón más débil de tu cadena es lo más lejos que puedes llegar eso es no importa digamos si eres un compositor electroacústico y tienes el talento equivalente de Bach pero no sabes prender la computadora como compositor electroacústico no vas a pasar de ahí ¿no? entonces tu eslabón más débil es lo más lejos que puedes llegar y en el ámbito técnico de la calidad de sonido de la programación de la calidad de tus parlantes de la capacidad de tu cómputo en el ámbito específicamente de tus herramientas tecnológicas lo más lejos que puedes llegar es tu eslabón más débil también entonces en la cadena digital para hacer una analogía nunca puedes mejorar la calidad de los sonidos o sea si grabaste mal no hay manera de que suene bien si grabaste bien es muy fácil que suene mal eso sí si grabaste mal no puede sonar bien si está mal la calidad digamos el sampleo no lo puede si grabaste y te lo mandaste por mail en mp3 para poderlo tener en otra computadora para poderlo usar adiós no hay manera de arreglarlo hay una cosa que cuidamos con el trabajo de estudio como es el concernente muy bien con el trabajo es que si yo el U87 es nuestro estarías de acuerdo que conviene más un Neumann de esa calidad que una computadora nueva ¿no? claro entonces va del Neumann al tele a un preamplificador tele y de ahí va una tasca que el compierta digital y de ahí va a una Montwell o a Autotools que también tenemos pero eso es nuestro nuestra arma secretaria nuestro 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 el micrófono o sea todo este ah la cadena dices que pase por el preamplificador entonces nuestra cadena para poder captar el sonido entonces ahí está nuestra bueno ese mismo micrófono que es muy bueno lo podrías tú le puedes poner un convertidor y entra el mini plug de acá y graba igual y le es un desastre de sonido claro sí ok entonces no podrías grabar mejor que tú es la voz más débil si tú cambias tú ¿qué dijiste? el preamplice un TLA ok lo cambias por un Mandley o por un o por un Focusrite de los grandes o lo que sea todavía podrías mejorar tu cadena lo explico evidentemente pero eso se usa a los recursos que se tienen claro por supuesto y que lo paguen tus clientes porque si no y para que lo paguen tus clientes lo tienen que oír y como no notan la diferencia no lo pagan cuando hablaste de esto inmediatamente pensé en la grabación en el estudio esto es justamente de los eslabones de cómo te define el resultado tú es justamente tu eslabón al de tenés el mejor micrófono del mundo pero un cable que mete ruido y resulta o bueno pásame a mí la mejor guitarra del mundo y vas a ver que no te convenzo de nada es eso entonces y esos micrófonos todavía puedes saltar a un nivel por arriba de micrófonos pero si el espacio donde grabas no le inviertes 250 mil dólares da lo mismo que le inviertas 100 mil a tu micrófono por ejemplo yo fui a buscar una película chica que tiene un estudio 3 metros 6 2 pies bajo tierra y decía ustedes tienen que hacer este tipo de inversión porque eso sí que es una película underground manda manda las testas de sus librerías a Hollywood y dicen nos pueden decir que se escuchan antes de hacer la nos devuelven los trabajos que se escuchan la palabra en un micro se da los cuadros estamos hablando de algo que voy a decir para no perder la cuenta después del tiempo es que toda la calidad de composición está rígida en la inversión también o sea no de composición sino del elemento pero es igual que con la de guitarra si yo aquí construyo un estudio de medio millón de dólares o de un millón de dólares y me pones a mí la mejor calidad es el eslabón más débil y cuál es el eslabón más débil yo cuando haces eso yo como artista la experiencia y el uso del software de nada sirve ponerme a mí en el piano no estén pero digamos como músicos no hay que estudiar ninguna y el punto está y la posición de muchos de los grandes compositores yo oí como Jorge Sada hablaba de Parmellani porque lo vi en sus clases sus ejemplos o Dennis Molly o cualquier compositor norteamericano es tus fuentes con las que trabajas los amplios originales sobre los que trabajas esto o sea el diamante en bruto si tú no eres muy bueno pierdes el diamante y te quedas lo bruto pues básicamente eso es lo que acaba eso es lo que tienes que poder y creo que esta división es interesante porque son dos ámbitos de decisión con impacto estético y impacto de influencia en el resultado musical que son distintos que son de decisiones independientes que pueden suceder cronológicamente simultáneas no digo que no estés pensando en el instrumento al mismo tiempo que estás decidiendo las ideas y los materiales pues estás pensando en los materiales en función del instrumento que vas a utilizar están conectados pero lo práctico es la manera de implementarlo entonces bueno una pregunta que está así es sencillo todo esto que acá estás postulando también tranquilamente lo puedes llevar a otros ámbitos que no sea los sonoros ¿no? a la medicina por ejemplo o sea lo que sea porque en el proceso creativo de cualquier cosa y en general todos mis ejemplos y eso en muy pocos casos van a ser específicos del lenguaje de la música electroacústica porque yo creo que son los mismos problemas y tú escoges las herramientas la metodología y el ámbito de trabajo por supuesto que dije lo de la medicina pero no en plan de burlarme de la idea sino de que si lo haces con la danza por supuesto que tiene los mismos ámbitos a mí lo que me importa no es descubrir el hilo negro y decir ah tienes que pensar en el instrumento es diferente que pensar los problemas sino hacer esa diferencia porque las ideas conceptuales se pueden extrapolar la parte conceptual se repite en todas las piezas igual en todas tus obras es la misma y en general te aproximas de la misma manera y la práctica es la que personalizas para cada pieza y es la que es distinta entonces empieza a haber una una diferencia cuando tú a lo largo del tiempo tiempo quiero decir a lo largo de las obras empiezas a crear un catálogo de obras o escuchar una trayectoria de obras de un compositor empiezas a identificar la direccionalidad o la repetición de patrones en cómo resuelve lo conceptual y lo práctico y eso es el lenguaje de ese compositor entonces pero como esta digamos es más o más concreta esta idea de estas transparencias las variables en el digamos la problemática del uso de la tecnología tiene entonces la parte práctica y la parte conceptual que la parte conceptual que yo les mostré no incluye en el caso de piezas con instrumento el segundo la segunda variable importante creativa que es el intérprete y su no me refiero a su capacidad técnica sino su interés su aportación digamos artística a la decodificación de la pieza es totalmente o sea pertenece al ámbito conceptual cómo aborda la obra y en las técnicas son sus necesidades las que tienen influencia cómo va a funcionar la interconexión entre la persona y la tecnología qué necesita quien se sienta en el escenario para tocar la pieza para poder funcionar si es una pieza para guitarra qué necesita la guitarra si es una pieza con tecnología o con ensamble y con director y con click y con película pues necesita otras cosas toda esa tecnología y esos requerimientos van a tener un impacto en el intérprete de cómo puede tocar si tiene que estar oyendo la cinta y tiene que estar sincronizada donde tiene que medir pues puede ser muy fácil la pieza y él la va a sentir como tocar férmigo de la complejidad y tal vez está leyendo cuartos si tú haces una obra que lo meta en ese nivel de estrés o puede estar tocando férmigo y con un poco de ayuda como los postes que le desaparece toda la tensión y se acabó contar 133 contra 132 en dos octavos durante media sino simplemente tiene un director y les marca las entradas y todo el mundo va feliz y es el resultado el que funciona son dos aproximaciones diferentes todo converge en las decisiones que como artista influenciado por el intérprete tienes que que tomar por supuesto donde va a suceder la obra como hablábamos si está compuesta para un instrumento específico un instrumento que quiere decir tecnológico para un espacio específico no es lo mismo componer una obra para no sé la fanfarria para la catedral porque fue el 133 aniversario del primer perro zurdo entonces no la vas a poder tocar en otro lado donde no hay perros zurdos y una catedral igual tienes que tomar esa decisión entonces que es el espacio acústico y la problemática específica que tiene que ver con decidir tus prioridades o como vas a resolver los tres ámbitos finales que son como se va a trabajar la obra cuáles son las condiciones de trabajo de la obra para que funcione o sea el ensayo que siempre que es la última ah no pues ensayamos aquí pero ya el mero día va a haber proyección va a haber un buque que cruza tres bailarinas y tú vas a estar colgado en paracaídas pero mientras ensayamos aquí con lo que tengo en mi casa y este por supuesto las condiciones del concierto y las condiciones de distribución o final en soporte fijo que tú ya tocaste ese punto que es muy importante que es decir bueno ah estoy haciendo obras para 32 canales pero ah no si y si las quieren aquí están en CD pues no lo puede ser no hay esa posibilidad entonces son para son estéreo o que haces es decir la música espacial la música acusmática la música mixta electroacústica tiene la gran virtud de que es una música que realmente tiene tienes una experiencia adicional cuando la vives en concierto que es el espacio porque prácticamente no hay tecnología para distribución de información espacial eficiente ese 5.1 5.1 están comercializadas no digo que no pero no son ni mundiales ni funcionan bien ni controladas ni equivalentes nada por el estilo todo el mundo sabe o sea es muy difícil llegar a una casa y que el equipo que tengan no sea estéreo el 100% de la gente que tiene un reproductor tiene pueden estar mal conectadas pero digamos el equipo tiene posibilidad de ser estéreo todos pero no 5.1 mucho menos 8.0 mucho menos 10.2 mucho menos 32 o lo que sea entonces estas son digamos las variables que se combinan en la producción y en la decisión de la pieza ya no se cambió entonces quiero enseñar desde el punto de vista práctico este algunas de estas ideas en una partitura o en una pieza o sea en algo tangible de música y cómo se puede decidir y ahorita si quieren podemos oír este pedazo o algo así un ejemplo de manera muy concreta estas decisiones en el ámbito práctico y en el ámbito conceptual la intención esta es una pieza para tuba y computadora también me busqué así como una rara combinación tuba y computadora la tuba tiene por supuesto pues todo un bagaje de música popular en cada país diferente en Europa por supuesto distinto y la idea de componer una obra en donde la tuba el timbre de la tuba sea de alguna manera el elemento unificador que existan tubas que vengan de la tecnología es decir cosas que claramente se pueden escuchar e identificar como que vienen de la tuba pero no las está tocando el intérprete como tuba grabada para simplificarlo de alguna manera después está la tuba que tú ves lo que está tocando pero que gran parte de la certificación de que el tubista lo está haciendo es porque lo ves no porque lo oyes ok y después el ámbito más abstracto de sonidos que pueden tener que ver con lo que estás escuchando deben de tener que ver con lo que estás escuchando pero que no necesariamente vienen de la tuba entonces en dónde están conectados en dónde tienen su para usar la palabra otra vez certificación de si pertenecer a ese juego de reglas ahí es donde está puede ser en la rítmica en otro de los ámbitos de las variables que vamos a ir trabajando a lo largo de estos días entonces bueno este es un ejemplo muy concreto como para empezar y adentrarnos en en este en algunas de estas ideas pero bueno entonces vamos a ver desde el punto de vista conceptual cómo te puedes aproximar a este a este segmento de la partitura y después desde el punto de vista práctico el mismo segmento que representaría o sea el mismo ejemplo para comparar entonces en este caso como les dije la tuba es un elemento unificador la tuba va a tocar aquí tiene una aproximación muy fácil digamos muy simplista de la notación y va a hacer varias cosas vamos a para conectar los dos mundos el electroacústico y el acústico pues vamos a hacer una imitación gestual nada más fácil que una imitación gestual la tuba hace algo y la se va a oír algo que lo imita en la computadora no importa cómo no importa si es Max o si es Fritz o si es lo que cualquier este nombre que quieras meter a tu pieza después este la equivalencia de duración una nota dobla lo mismo en la tuba y después la computadora hace algo entonces en el ámbito de la duración y en el ámbito gestual cosas iguales imitaciones otra un timbre igual como les decía la tuba la tuba que no la toca la tuba pero que suena a tuba pero que viene de la computadora esos son tres ejemplos ¿no? entonces voy a poner nada más este pedacito del audio y después lo vamos a oír dos veces nada más que es hasta el 18 sí hasta el 30 segundos ¿no? nada más el principio de acá está entonces va lo voy a regresar mejor para que puedan seguir la partitura aunque sea de ese lugar aunque sea así ¿no? se las pongo para que lo vean ahí ahí si es que eso se cambia ahí está bueno va el audio que debe estar lo voy a regresar lo voy a regresar Entonces, después la vamos a oír completa Pero nada más para que quede claro En este ejemplo Está un poquito bajo Pero ahí es muy claro el principio Y como hay una imitación Ahora aquí está el problema Como no estamos viendo al tubista Pero si ustedes lo vieran Lo verían haciendo gritando Y después no moviendo los dedos Y terminando el gesto en la computadora Y después entonces El mismo ejemplo Aquí Las características técnicas Lo de abajo es exactamente lo mismo Y son los mismos Los mismos tres ejemplos Los mismos tres momentos Visto desde la idea De que el centro de una manipulación De la dinámica Y del espacio debe ser eficiente Es decir, no es la tuba La que se encarga de unificar los mundos Por estar conectada en estas grabaciones Sino que físicamente en el escenario Cuando percibes la obra Estos momentos están Digamos con características específicas Definidos en dónde van a sonar Entonces, por ejemplo Este momento Que nosotros acabamos de escuchar Hay una trayectoria del sonido De la computadora Que se va del escenario Hacia la parte de atrás del público Muy rápido Casi como el efecto que decía Del sonido Que hace Que automáticamente En el principio de la pieza Entiendas que hay un ese No que la pieza sucede ahí encima Sino que la pieza sucede a tu alrededor Lo puedes decir así El sonido envolvente Quiere decir que cuando están Esas pequeñas cosas Pequeños gestos Que duran lo mismo En la tuba Pequeños ataques cortos Que duran lo mismo Y que están repetidos O alterados por la computadora También espacialmente se abren De alguna manera Lo que hace La idea es Que tú estás acostumbrado A que la música de cámara Funciona en que el público Percibe aquí Y sucede allá Con la tecnología Puedes estar adentro De lo que sucede Como público Desdoblando el entorno Es casi como estar adentro De la tuba Si lo quieres ver así La idea un poco exagerada Y en el caso 3 Que yo había dicho Que es un timbre similar En realidad Técnicamente Es la unidad de la fuente Es decir Tú tienes que lograr Que técnicamente No se note la diferencia Entre esa nota En la grabación Y en la tuba Para eso ¿Qué se necesita? No solamente Que esté grabada igual Sino que entre exactamente El mismo momento Que él sepa Cuando va a entrar Que esté perfectamente La mezcla Para que no notes Qué está haciendo Qué Porque la tuba Está amplificada En la grabación Que están escuchando Ya funciona Pero no en vivo No sale eso tan fácil Lo que pasa es que aquí Ya es una masterización Ya está editada Ya funciona Entonces prácticamente Hoy es lo mismo Lo voy a volver a poner Nada más que un poquito Más fuerte Más fuerte Para que Escuchen Pero les voy a enseñar Perdón Denme un segundito Para que vean Esto Creo que va a ser Más atractivo Así Para que Es que se oye mejor Es este Entonces Acá está Lo voy a enseñar Aquí Está cargando Ya está Ahorita Porque vamos a ver Nada más que este es un ejemplo Que me interesa Que vean de aquí Ok Como es muy pesado Ahí está Ahí está Ahí Ahí se debe ver Ok Entonces es lo mismo Nada más que aquí está Yo ya les mostré Una Esta es una En inglés En donde ya les dije De la imitación Y todo Del mismo ejemplo Perdón Y ahí va Ah pero aquí Si tengo que No cabe en la pantalla Eso Perdón Ahora lo pongo Va Debería de funcionar Esto así Pero Debería de funcionar Y ahí ¡SUSCRIBETE! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces nos quedamos aquí con ese ejemplo, aunque en el ejemplo escuchamos la siguiente parte de la pieza. Entonces la idea es cómo, o sea, cómo puedes, entre comillas, justificar o explicar desde el punto de vista conceptual o desde el punto de vista técnico, dos momentos o dos acciones específicas. Entonces, la parte de, y que están evidentemente interconectadas y como dije bien al principio, claramente que una informa a la otra. Entonces en un ejemplo como este, la intención de lograr contrastes para estructurar la obra en donde el papel del músico en vivo, sus acciones son determinantes para las secciones, es decir, momentos en donde físicamente tú puedes identificar visualmente que está generando los sonidos, algo muy de expectativas que pasa en la música electroacústica, que tienes en la música mixta, aunque vamos a cubrir también la parte nada más acusmática, pero en donde las acciones físicas, pues claramente tienen una expectativa de reacción de sonido que se cumple o no se cumple. Entonces, si tú ves al pianista y suena, no se está cumpliendo tu expectativa, puedes jugar con eso como compositor. En el caso específico de esta pieza, entonces el papel del intérprete como generador de materiales que no es evidente, sobre todo cuando la escuchas grabada, evidentemente que se rompe con esa parte. Y bueno, comparando las dos partes, la tuba es el elemento unificador del mundo sonoro, pero la manipulación dinámica y drástica del espacio, tiene que ser drástica, dinámica drástica del espacio, debe ser eficiente. El sonido envolvente con la tuba siempre está de alguna manera mezclada con el espectro, es decir, se utilizan frecuencias, ustedes no sé si vieron con Jorge y el uso del SPIR y los análisis espectrales, si lo mencionó, porque eso estaba en su programa. Entonces, digamos, a través del mismo software, yo lo que hago son análisis, quito de las mismas grabaciones, altero y quito algunas áreas de la tuba para solamente dejar los extremos. Entonces, la tuba cuando toca, como no puedo hacer una filtración espectral de la tuba en vivo, a menos que hagas tiempo real, pero de todas maneras va a sonar la tuba completa en el escenario, ¿no? Entonces, yo lo que hago es filtro la parte, digamos, de la parte de cinta, es una pieza de tuba y cinta, se toca con un CD que se le pone play y ya. Entonces, de esa manera puedes enfatizar o no, metiendo más armónicos en ciertas áreas, pero evidentemente conforme cambie el espacio, cuánto público haya por la reverberación y todo eso, bueno, varía y en el ensayo tienes que acomodar, ¿no? Pero esa es un poco la idea. Entonces, nada más para concluir con esto, creo que en el C+, específicamente, y yo como, no nada más como creador, sino también como la parte de institución, es importante que entonces los artistas llegan con estas ideas y como uno, como compositor, toma estas decisiones como, digamos, arbitrarias, entre comillas, que uno decide para su pieza, pero también a veces, desde el otro punto de vista, uno como productor, como técnico del ámbito del sonido, entonces llega alguien y tiene sus ideas y hasta dónde tú como implementador de esas ideas participas o influyes en la pieza. Porque siempre llega, todo mundo quiere lo que dije al principio, que con la tuba se controle el destino de un continente, ¿no? Y que por favor les hagas el patch y que ojalá y pueda estar para mañana, ¿no? Siempre. Entonces, entre menos conocimiento o menos experiencia en la parte tecnológica tiene el compositor, evidentemente menos es su comprensión de hasta dónde lo influye o no lo influye, porque a veces le dices, oye, pero eso no se puede porque el continente que pides no es el mismo protocolo. Ah, bueno, entonces eso no importa, eso no lo hagamos, hagamos otra. Y así cambia de idea, ¿no? O sea, así como antes venía para ensamble con todo controlado y que las luces y las bailarinas, cuando le dices que eso no se puede porque necesita tener a la bailarina para ensayar, dice, ah, bueno, entonces hagámosla para la guitarra sola. Porque mi idea es la misma y funciona igual. Y hay otros que vienen con guitarra sola y si no tiene una luz cenital de tal intención, no, pues no, entonces regreso cuando resuelvas mi problema porque si no la pieza no funciona. Entonces, realmente desde el punto de vista de la función del técnico de sonido, pero no el técnico me refiero al ingeniero, sino el implementador, el técnico musical, como se llama, que es muy diferente de la figura del técnico en grabación, que existe también en otros ámbitos, el técnico musical tiene que poder encontrar hasta dónde le puede servir a la idea del compositor, a la idea del artista para resolver los problemas sin que simplemente se vuelva como una lista para Santa Claus, en donde el artista quiere, pues que si no, pues tengamos tres computadoras, eso pasa siempre. No es que eso no se puede porque tres cámaras no pueden seguir, bueno, pues pon tres computadoras y ya lo hacemos. Pero entonces después cuando vayamos a otro lado, ¿cómo vas a llevar las tres computadoras? Ah, no lo pueden poner allá, no, pues no lo pueden poner allá, no, porque nadie va a comprar tres computadoras para hacer tres minutos de pieza. Esas decisiones que las tiene que tomar, es importante que desde el punto de vista institucional, se las puedas hacer ver al artista para que decida lo que quiera, que decida lo que quiera, nada más que la pieza no se va a poder hacer. La gran mayoría diría, bueno, pues que la haga accesible a moverse, pero hay artistas que dicen, no, mi pieza es así y solamente se va a montar cuando se pueda montar. Y si voy a hacer mi cuarteto para helicópteros, o lo haces con helicópteros o no la toques, ¿no? Ah, bueno, sí, entonces lo hacemos con helicópteros, entonces compra, pone los helicópteros y al cuarto. Sí, como el extremo así de lo que se puede hacer. Evidentemente no todo el mundo tenemos acceso a eso, ni lo tuvo él siempre, ¿no? Hablando específicamente de Stockhausen, pero lo que quiero decir es que es parte importante de institucional y de quien participa del proceso en la implementación técnica, tener estos conocimientos para poder claramente decidir. Entonces, hay compositores que se sientan en la computadora y que empiezan a procesar y a combinar los sonidos, y hay compositores que se sientan en el sillón de atrás con un técnico adelante y le dan las instrucciones de lo que quieren mover. Entonces, son dos procesos diferentes. No son excluyentes, porque compositores, digamos, en mi caso, que puedo manejar la computadora, hay momentos en donde la complejidad es tal que me tengo que pasar al sillón y pedirle a alguien que sí sabe hacer lo que necesito que me ayude. Me pasa todo el tiempo. O sea, te mueves entre la silla de la computadora y el sillón de la generación anterior, si lo quieres decir así. Y yo creo que eso no va a cambiar, porque las generaciones actuales, la gran mayoría se pueden quedar en la silla de control casi todo el tiempo, pero no tienen ese mismo control sobre la concepción de la obra en el ámbito conceptual, solamente en el práctico. Entonces, no juegan a este movimiento de las dos posiciones, porque no conocemos que hay que jugar desde los dos lugares. Se cree que todo se puede hacer en la silla de control. ¿Cómo ha sido en México el proceso de los primeros compositores electrónicos justamente con el centro? Bueno, los compositores electrónicos, justo me preguntaban por Rusek, que digamos es el ejemplo, o el mismo Vicente, pero digamos Rusek es el nombre o uno de los nombres más importantes. No tiene mayor problema, porque son compositores que siempre han estado en el ajo, como decimos en México, de la tecnología. Tienen su estudio y llegan. Nosotros hemos tenido una pieza, un encargo a Antonio Rusek, que lo que vino es a tenerlos bien el ex, con la pieza terminada, extraordinaria y lista para mezclarse en 8 o en 16 canales y para tocarse en vivo. Pero llega de su estudio con todo hecho. Pero nosotros tenemos un programa específico de encargos anuales a compositores de trayectoria que no trabajan con tecnología. En donde se les pone un técnico y en donde Mario Lavista, que tenía una obra con tecnología hace 50 años, le encargamos una obra para fagote y computador. Y trabajó un año, bueno, en sesiones digamos de dos semanas, cuatro o cinco veces en el año, no me acuerdo, cuatro veces, con Francisco Colasanto, el técnico de Semaz, que es el que es un genio en eso, sentado. Y Mario Lavista atrás y la fagotista y terminó una obra que es de un lenguaje acusmático que después la vamos a escuchar, la traje espectacular, pero técnicamente no lo sabe resolver, pero conceptualmente lo entiende. Y Francisco lo implementa. Entonces funcionan en general las piezas súper bien. Y en ese sentido, ¿cada técnico es consciente de su rol? Es decir, ¿no hay algún crédito que exijan? No sé, hice parte, puse mi mano de obra en esta, pero la obra no es solo de composición. No, yo creo que Francisco cree, y estoy seguro que Mario está de acuerdo con que es una obra que no podría existir sin Francisco. Pero tampoco puede existir sin la fagotista Wendy, que le pregunta, pero y aquí como, ah, pero si hago ese multifónico así, nos da mucho más esa altura, ¿por qué no la grabas y la procesas? Es lo mismo, es de tres, ¿no? Pero entonces, yo creo que la concepción es del compositor. Francisco es el técnico, y bueno, qué tanto el compositor recibió, pero el técnico es el técnico, y quien la toca, la toca, porque si no, también todos somos el intérprete cuando estamos con la computadora y la mezcla, ¿no? Entonces no digo que sea, o sea, entiendo tu punto, y seguro lo hay. Yo acá, o sea, pasa todo el tiempo, he visto experiencias en donde el técnico dice, no, pero me vino a cambiar todo, llevo dos semanas trabajando con el patch para volverlo a hacer, quiero que mi nombre salga en el programa junto al de él. O sea, que diga, compositor, Rodrigo Segal, técnico, mejor que él. ¿No? Porque me hizo la vida imposible. Pues sí, o sea, sí pasa, y además tiene razón. No digo que no, puede tener o no razón. Lo que pasa es que en el marco de las aportaciones creativas, cuando la técnica tiene tanta, está tan de la mano, pues es lo mismo, el señor Stenway no pide crédito de que la pieza le toca a él por cómo suena, ¿no? Un momento, pero yo siempre termino con, no pide crédito, pero bien que pone el nombre de lado en el piano para que todo mundo lo vea en la sala. No lo ponen de frente como los pianos lo ponen, de lado. Y Yamaha dice así de lado en la sala de concierto, ¿no? Entonces, es lo mismo. Están pidiendo su crédito. Por eso siempre busco una analogía, siempre juego a los dos lados, porque creo que no es diferente en los dos ámbitos. El instrumento, sí, no dice, no dice Stradivarius en el, pero por una cuestión más de elegancia del violín, pero casi todo el mundo nos enteramos cuando traen un Stradivarius. ¿No? Creo que es un problema, tal vez, al contrario de que los técnicos se vuelven realizadores, se vuelven compositores y los que puedan hacer todo también. Sí, los técnicos se vuelven realizadores o compositores. Hay momentos en donde la técnica está tan junto que incluso los compositores digan, no, esta es una pieza mixta, no lo hubiera podido hacer sin él, ¿no? Pero también donde los compositores se vuelven cada vez más técnicos. Está. Pero a lo mejor hoy es una, tal vez, en un día se debe hacer el audiovisual, por ejemplo, en el visual, que los que saben editar programas empiezan a hacer películas, empiezan a sacar las cosas y después no saben qué es la historia y no tienen un estudio académico, tal vez, desde el cine, y se pueden hacer por hacer los programas. Entonces, creo que es un problema de la globalización de la tecnología, tal vez. Sí, pero también cualquiera de nosotros nos podemos poner a escribir en el cuaderno y fotocopiarlo y decirle, oye, hice un cuaderno, un libro de historias y puedes tener talento o no talento, pero sabes escribir. O sea, tienes razón en ese sentido. Y lo que ha pasado es que, sobre todo con los músicos, que estamos acostumbrados a que puede hacer todo con la computadora, en el momento en que las computadoras son suficientemente poderosas para hacer video, todos estamos haciendo con video, y la relación conceptual y la solución de lo visual es un desastre, en el 90% de los casos. Pero todos hacemos piezas con video, porque ya podemos hacer cosas con video. Entonces, pero así es lo normal, es decir, se tiene que ir filtrando solo y se tiene que ir, de alguna manera, decantando toda esa parte en donde el acceso a la tecnología no es equivalente a un resultado tecnológicamente interesante. Interesante no me refiero a que sea innovador, porque siempre le damos el valor por novedoso como interesante. No, interesante es, puede ser una pieza para un instrumento y cinta en CD. Digo cinta porque ya se hace en soporte fijo, pero conceptualmente sigue siendo lo mismo y que sea fantástica. No va a ser lo revolucionario de los estudios de Davidovsky o de las primeras piezas mixtas de cinta, pero puede seguir siendo extraordinaria con una tecnología que tiene 45 años. Entonces, ahí es donde está la creatividad y ahí es donde yo creo que hay que trabajar y ahí es donde yo espero que algunas de estas ideas den herramientas en ese espacio específicamente. Sí, la verdad es que el video a veces escucha, a veces distrae el sonoro. Tiene su propio lenguaje el video y el video te lo distrae, ¿no? Sí, y sobre todo porque somos una sociedad muchísimo más entrenada para la información visual, por nuestra práctica diaria. Entonces, la resolución que tienes sobre el análisis de lo visual contra lo que tienes es completamente separado. Entonces, pasa mucho eso. También el sonido te puede distraer de un video interesante, totalmente, ¿no? Pero esa diferencia, y son pocos los artistas que tienen como el potencial o que han logrado obras muy atractivas en ambos mundos. Y ya ni se diga cuando te desdoblas a llamadas a lo multimedia o intermedial o espacios, apropiaciones del espacio y cuestiones que también se vuelven como un diálogo mucho más externo o, digamos, adicional. Quiero decir, sí, externo sería la palabra, como más informado de muchísimas otras cosas. Pero bueno, creo que con eso terminamos ahora y seguimos en la sesión de las tres. Gracias.